Alaben al Señor, ya, glorifiquen a Dios. El Señor dice, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas, publicará. Si usted glorifica de todo corazón, ahí en la silla nomás se puede sanar. Hay gente que se han sanado alabando a Dios, ¿me entienden? Cuando el pastor, cuando el predicador los ha invitado que pasen adelante para orar, ya estaban sanos ya. Otros se han sanado entrando nomás por la puerta. Hay mucha gente que me han dicho, yo me sané el primer paso que di en la puerta de la casa del Señor, yo quedé sano y curado. La fe pues. Otros se han sanado en el momento de la predicación, han estado escuchando y atentos, resultó que la enfermedad salió. Aleluya, ¿quién vive? Dios. A su nombre. Dios. Dios hace milagros como Él quiere hacerlo. En una oportunidad el Señor sanó a un ciego. Gloria a Dios, escupió el polvo de la tierra, hizo lodo y luego le untó los ojos del ciego. Y le dijo, anda lávate. Y cuando se fue y se lavó, regresó viendo. A otros dijo la palabra, ¿me entienden? A otros le dijo la palabra y ellos creyeron y se sanaron. A otros le puso la mano, ¿me entienden? A otros le puso la mano y cuando le puso la mano se sanaron. Sé que Dios hace de una y otra manera, milagros. A Ezequiel, ¿qué Dios lo hizo? ¿Cómo lo sanó? Le dijo, anda, ponte una masa de higos. Aleluya. Y él obedeció. Se puso una masa de higos, sano y curado. ¿Se acuerda? Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Dios. Vamos a la palabra de Dios. Vamos a la palabra de Dios en Efesios capítulo 6. Y nos ponemos de pie, por favor. Póngase de pie. Ahora su Biblia en Efesios. Efesios está después de Gálatas. En Efesios capítulo 6. ¿Encontraron? Amén. Versos 10. Dice la armadura de Dios. Aleluya. ¿Tienen Biblia o no? Los que no visitan, cómprense su Biblia. Ya acérquese a la librería. Ahí está que está a un costado de la entrada. Está la librería principal. Ahí tenemos Biblias de todo precio. Amén. Cómprense su Biblia. Gloria a Dios para que usted la lea. Y cada vez que usted lee la Biblia, usted se va a llenar de Dios. Aquí en este lugar hablamos lo que está escrito en la palabra de Dios. Levante su mano. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores latinieblas de este siglo, contra huetes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Levante su mano. Diga junto conmigo. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios. Diga gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Señor Jesús, ten misericordia. Tenga piedad a Dios mío. Ayúdame, Señor, a predicar. Ayúdame a hablar con entendimiento, Señor. Tenga misericordia para que la gente entienda y abre el entendimiento de la gente. Abre el entendimiento de estas almas para que entiendan las Escrituras, Señor. Y opera liberaciones, opera milagros, sanidades, señales y prodigios. La gloria, la honra para ti, oh Dios Santo. Hace maravillas, levanta a los paralíticos. Dios mío, abre los ojos a los ciegos, a los sordos. Al escuchar, al cojo, levanta lo que camine, oh Dios mío, y resucita a muertos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Confirma, Señor, acto, reprendo al diablo. Echo fuera a los demonios. Salga, salga demonios. Salga Satanás. En el nombre de Jesús, salga toda la fuerza del enemigo. Gracias, Señor. Amén. Tomen asiento, siéntense. Aleluya. Escuchen atentamente la palabra de Dios, ya. Dios se agrada cuando la gente escucha atentamente su palabra para obedecerla. Dice acá, la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo es el diablo es el que acecha a la humanidad, al mundo entero. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huetero, contra huetero, contra huetes espirituales de maldad en las regiones celestes. Que tal lucha, la lucha, la pelea de nosotros los cristianos no es contra sangre ni carne, no es contra otra persona. La batalla que tenemos nosotros, nuestra lucha, es contra Satanás. Aleluya. Bendito sea Dios. ¿Han escuchado, sí? Es contra el mismísimo diablo. Y es el diablo el que lucha contra nosotros. Es el enemigo de Dios. Y el enemigo nuestro. Y el enemigo de toda la humanidad. ¿Y qué hace el diablo? San Juan capítulo 10, verso 10 dice que el enemigo ha venido para matar, hurtar y destruir. El diablo ataca a la gente. Gloria al Señor. Poniéndole enfermedades, poniéndole problemas, poniéndole miseria. ¿Me entienden? Y finalmente le atormenta a la gente. Y muchas veces el diablo trabaja con la mente, el corazón del ser humano y le dice, no vales para nada, mátate. Y hay gente que se mata. Gloria a Jesús. ¿Y a dónde va? Al infierno. Gloria a Jesús. ¿Quién vive? Cristo. Aleluya. Vamos a Apocalipsis capítulo 12. Para que usted conozca quién es el diablo. Apocalipsis capítulo 12. Bendito sea Dios. Versos 1. O no, desde el verso 7 en adelante. Escuchen. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles. Aleluya. ¿En dónde hubo la primera guerra? ¿Dónde inició la guerra? En el cielo. Para que usted vea. La primera guerra que se dio fue en el cielo. ¿Quién contra quién? Dice, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles. Aleluya. La primera batalla se dio en el cielo. El ángel Miguel, que estaba de parte de Dios, con sus ángeles lucharon contra Satanás y sus ángeles. El diablo tiene ángeles. Gloria a Jesús. Esos ángeles son demonios. ¿Quién vive? Y esos demonios son los que le atacan a la persona. Sigo leyendo. Dice, Aleluya. Versos 8. Pero no prevalecieron, ni se halló lugar, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Cuando se dio esa batalla en el cielo, ¿quién salió ganando? Miguel y sus ángeles. ¿Y quién salió perdiendo? El diablo, Satanás y sus demonios. Aleluya. Porque usted sepa, nadie que pelee contra Dios va a salir venciendo. El que pelea contra Dios va a salir derrotado. Sepa eso. Por eso la palabra de Dios dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra? Vosotros. Si usted se pone en las manos de Dios, nadie le puede vencer. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, dice la Biblia. El problema está que el diablo hace daño a la gente porque la gente se ha alejado de Dios. Le ha dado las espaldas. ¿Me entienden? Anda en la ignorancia. Y si la gente vive así, ¿qué más no se quiere el diablo? ¿Qué más no se quiere si se envergüenza? Tiene toda la facilidad. ¿Me entienden? Tiene toda la facilidad. ¿Quién vive? Sí, todo. ¿Y qué cosa hace el diablo? Dice, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Salió perdiendo el diablo, lo echaron afuera, a la tiniebla. Dice, el cual engaña al mundo entero. El diablo se encarga de engañar a la gente. Usted sabe cuando Dios creó a Adán y Eva. Dios lo puso en el huerto del Edén. ¿Y quién lo engañó a Eva? ¿No fue el mismo diablo? Que se metió en la serpiente y le engañó a Eva. Y Eva escurrió en transgresión y lo hizo pecar a su marido. Mira cómo entra el pecado. ¿Me entienden? ¿Cómo entró la maldición? El diablo entra en la serpiente. La serpiente se va, lo engaña a quién? A Eva. Pecó contra Dios. Eva no quedó solamente ahí, sino lo engaña a su marido. Y de ahí el pecado entra en toda la humanidad, en todo el mundo. ¿Me entienden? Pero Dios en su amor, en su misericordia, envió a Jesucristo, al Hijo de Dios. Vino a este mundo. Gloria a Jesús. Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino tenga la vida eterna. ¿Me entienden? ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Así como por un hombre, por la culpa de un solo hombre, entró el pecado, entró la muerte a toda la humanidad, también vino Jesucristo y por Él también podemos ser salvos. ¿Me entienden? Y entonces dice, entonces, a ver, lo repito el verso 9. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con Él. Fueron arrojados a la tierra. ¿Y ahora qué hace el Diablo? Escuche. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, Ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios, la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y día. Porque el Diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ya, lo cual dice, alegraos los cielos. ¿Por qué en los cielos se alegraron? Quedaron contentos, alegres, porque el Diablo fue lanzado a la tierra. Ya no había quien los engañe. Ya, porque el Diablo engaña, el Diablo engañó a la tercera parte de ángeles en el cielo. ¿Me entienden? Ahora fue lanzado a la tierra y dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el Diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que queda poco tiempo. Ahora, ¿a quién trata de engañar en la tierra? ¿A quién le engaña? A la humanidad, al hombre, a la mujer. ¿Y cómo lo engaña? Haciéndole pecar. Por eso que la gente peca, peca y peca y cada vez más pecado, cada vez más pecado. ¿O usted piensa que las cosas un día se van a arreglar? ¿No? ¿Me entienden? Este mundo va a crecer cada vez más pecado, cada vez más corrupción. Cada vez las cosas se ponen más feo. ¡Aleluya! ¿Quién vive? ¡Cristo! ¿Y por qué está así? Porque el Diablo engaña. El Diablo ha venido para matar, hurtar y destruir. ¡Aleluya! ¿Quién vive? ¡Cristo! Pero aquí estamos, entre la presencia de Dios, para sacarle su máscara al Diablo. ¿Me entienden? Para echarle fuera en el nombre de Jesús. Porque Dios nos ha dado autoridad a toda persona que cree en Dios. Toda persona que anda con Cristo Jesús, tiene la autoridad de agarrarle al Diablo, a decir sinvergüenza, echarle fuera, de pisotearle la cabeza. ¿Quién vive? ¡Cristo! ¡A su nombre! ¡Aleluya! Herabra su Biblia. San Lucas capítulo 10. San Lucas capítulo 10, verso 19. ¡Aleluya! ¿Encontraron? O lo voy a leer desde el verso 17. Escucha acá, ¿qué es lo que pasaba? Dice, el regreso de los 70. Pero eso no leemos un poquito más atrás, para que usted le entienda mucho mejor. Misión de los 70, dice, en el capítulo 10, versos 1. Para que usted se sepa de qué se trata estos 70. Dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70. A quien los envió de dos en dos delante de Él, a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Y les decía, la mía es a la verdad es mucha, malos obreros son pocos. Por tanto, rogar al Señor de las mías, para que envíes obreros a sus mías. Aquí está hablando que el Señor Jesús envía a 70 discípulos, los envía de dos en dos para que vayan a predicar por diferentes lugares, por diferentes ciudades. Los envía de dos en dos, vayan a predicar el Evangelio. Ya, gloria a Dios. Y les dice, gloria al Señor. La mía es a la verdad es mucha, malos obreros son pocos. Por tanto, rogar al Señor de las mías, que envíe obreros a sus mías. Los hermanos, miembros, colaboradores, diáconos, oren al Señor. ¿Me entiende? Que Dios ponga obreros o levante obreros, obreras. La mía es es mucha. Son ocho mil, ¿me entienden? Millones de personas que nosotros tenemos que predicar, pero los obreros son poquísimos. Son contaditos. Aleluya. Y Dios dijo, oren, rueguen al Señor, al dueño de las mías, para que envíe obreros a sus mías. Los miembros deben de prepararse, lean la Biblia, oren, ayunen. Para que Dios le levante y vaya a predicar, si es posible, a otros países, a otras naciones. ¿Me entienden? Hay cuanta gente que llaman, por ejemplo, en Trujillo. En Trujillo muchas veces me llaman, me dicen, diácono, gloria al Señor. ¿Por qué no vienen a predicar aquí en Trujillo? ¿Por qué no hacen obra aquí en Trujillo? Llaman. Antes de ayer me llamaron. Aleluya. ¿Quién vive? Aleluya. Y los di la dirección de la iglesia. Me dijeron que iban a venir el domingo, ojalá ven el domingo. Me dicen, hermano, tenemos un familiar que está muy enfermo. Y hemos visto por internet que en la iglesia Pentecostal la cosecha. Ustedes oran por los enfermos y nosotros tenemos esa fe. Vamos a venir a su iglesia para que oren por mi enfermo. Así dicen. Aleluya. ¿Y por qué no se abre? ¿Por qué no hay obreros? Pues no hay a quien enviarla. Aleluya. Usted que no visita, entregue su vida a Jesús. Bautícese para que vaya a predicar también la Palabra de Dios. ¿Quién vive? Dios. Dicen, verso 3. Y aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Los envío como corderos en medio de lobos. Dicen, voy a seguir leyendo. Voy a pasar aquí al versos 8. Usted en su casa lo leía todo el capítulo, ya es posible. Yo voy al versos 8. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante y sanad a los enfermos que en ella haya y decirle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Les dice, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Bendito sea Dios. ¿Quién vive? Dios. Nosotros los cristianos comemos de todo. Ya. Antes de comer, lo que hacemos, oramos a Dios para que Dios bendiga ese alimento, esa comida o esa bebida y luego nos alimentamos después de dar gracias a Dios. Usted también haga eso. Ya. Coman de todo lo que os pongan. Los adventistas comen de todo. ¿Qué será, no? Los adventistas comen de todo, no. No. Pero ellos dicen que son hijos de Dios. Dios, yo digo, ¿en qué Dios estarán creyendo, güey? Si aquí dice, cuando vayan a predicar, coman de todo lo que os pongan. Aleluya. Adventistas hay porque no leen la Biblia. Hay adventistas porque el diablo los ha engañado, güey. Ese demonio o Satanás, serpiente antiguo, dragón, que fue lanzado del cielo a la tierra, él es el que le engaña a los adventistas. ¿Me entienden? Él es el que engaña, güey. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Dios. Ya. Usted que acribe en Dios, usted puede comer de todo. Aleluya. Lo importante es que antes de comer, usted levante sus manos y dé gracias a Dios. ¿Me entienden? ¿Quién vive? Cristo. Ya. Y luego dice, sanar a los enfermos que haya en ella. Y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Ese es el evangelio. Les mandó a predicar de dos en dos. Y si hay enfermos en esa casa, sanarlo, le dijo. Y decirle, el reino de Dios se ha acercado a esta casa. ¿Los adventistas oran por los enfermos? No, ¿qué van a orar? Cuando se enferman, ¿qué hacen? Se van al doctor, otros se van al brujo. Se van a buscar un naturista, a un brujo por ahí. Hay adventistas que buscan a los brujos para que lo limpien con un cuy. Pero ellos al cuy no lo comen. Cuando se enferman, están buscando un cuy para que lo limpien. Mira lo que es el diablo. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. Cuando le invitan a un cuy, dicen, no, yo soy adventista, no como porque es pecado. Pero cuando se enferman, se van a conseguir un cuy para que el brujo los limpien. Ignorantes, ¿sí o no? Ciegos. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. Mas en cualquier ciudad donde no entréis y no os reciban, salir por sus calles, se deciden. Aun el polvo de vuestra ciudad se ha pegado a vuestros pies, los sacudimos contra vosotros. Pero, pero esto saber que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Así los instruye y luego los envía. Después ya en el verso 17, dice, regreso de los 70, regresan a dar cuenta. Ya. Cuando alguien te envía a predicar, te vas, predicas y regresas a dar cuenta. Ya. Aquí también hay hermanos que el pastor los envía o el dirigente los envía a predicar, a hacer una campaña, un culto, vaya usted predique, háblele a la gente, ore por los enfermos y luego regresa a la iglesia a dar cuenta. ¿Quién vive? Cristo. Hay algunos que se van y ya no regresan ya. Bendito sea Dios. La vez pasada fueron a, gloria a Jesús, al extranjero, fueron a Europa a predicar, gloria al Señor. Ahí se fueron en grupo de tres, de tres. Los envió el pastor, de tres en tres. Algunos llegaron, otros ya no, otros se quedaron por Lima. Ese es no conocer a Dios. ¿Y qué fue del hermano? No, diácono, dice, en Lima se apartó y se quedó en Lima. Se fue a darse un paseo todavía. Aleluya, aleluya, no podía hacer eso porque está enviado en una comisión a predicar y termina ya, debe regresar, dar cuenta a su superior. Acá los discípulos fueron y regresaron a dar cuenta a Jesús que a mí ve. Cristo. Ya, dice, volvieron los setenta con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Cómo volvieron los setenta? Con gozo. ¿Y por qué estaban gozosos? Porque habían visto las maravillas de Dios que jamás habían visto. Dios los utilizó grandemente. Ya, y dijeron, aún los demonios se nos sujetan. ¿Se acuerdan? El diablo puede hacer sus diabluras. Aleluya. El diablo puede engañar, hacer tantas cosas, pero cuando no hay nadie que está con Dios. Cuando alguien está con Dios, el diablo es derrotado, es atormentado. ¿Entienden? Gloria a Jesús, ¿quién vive? Cristo. Por eso usted póngase en las manos de Dios para que usted lo venza al diablo. Hay gente que se queja, Diaco, no ore por mí, estoy pasando pruebas, el diablo está luchando, el enemigo me ha hecho esto, aquello. En vez de estar llorando, en vez de estar quejándote, busca a Dios de corazón. ¿Me entienden? Pídele a Dios el poder, su fuerza. Y agárralo al diablo y a los pedazos en el nombre de Jesús que a mí ve. Cristo. A su nombre. A Dios. ¿Qué ganas llorando? ¿Qué ganas quejándote? ¿Qué ganas lamentando? Si no te pones en la mano de Dios, vas a seguir igualito todo el tiempo. ¿Quién te va a defender? ¿Quién te va a defender? Nadie. Dice, Jesús le dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Jesús lo confirmó. Es verdad lo que usted me dice. Yo lo veía a Satanás que se cayó. O llegaba a la iglesia, pete, gozada, la cosecha, hacer una campaña. El colegio me tiene un local bien amplio, más o menos para unas doscientas personas. Aleluya. Y el diablo comenzó a luchar, oiga. Cuando yo llegué, aleluya, uno de los padres de familia se había opuesto. Parece que era nazareno, pero era evangélico. No, no, ¿para qué van a dar las llaves de la institución a los de la iglesia de la cosecha? No, 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 no dan. Yo no estoy de acuerdo. Y Andemilla, el profesor y el presidente de Rondas ya nos había firmado una solicitud. Ya, porque nosotros lo solicitamos. Y nos firmaron la solicitud que sí estaban de acuerdo para darnos el local. Pero cuando llegamos, había oposición. Y el profesor dijo, disculpen hermanos, dijo, por mí yo les doy, pero hay oposición a los padres de familia. Y son evangélicos. Mira pues lo que el diablo. Si son evangélicos, ¿cómo se van a oponer a las cosas de Dios? De lo contrario, había dicho, ahí están las llaves. Tienen la entrada libre. Pero no, pues el diablo es diablo. ¿Quién vive? Cristo. Pero según ellos evangélicos. Igualito que los fariseos. Los fariseos decían conocer a Dios, sí o no. Aleluya. Pero cuando predicaba Jesús, ¿se oponían o no se oponían? Se oponían. Y muchas veces querían despeñarle a Jesús, pero no podían. ¿De quién vive? Cristo. ¿Qué van a poder? Si todo está controlado por Dios. El Señor dio un soplo, los mataba a todos. Pero no, pues el Señor les dejaba. ¿Me entiende? Entonces, ahora yo dije, ¿qué hago? Había un campo deportivo, una plataforma. Le digo a los hermanos, ya, acá lo hacemos afuera. Aleluya. Y un hermano me dijo, diácono, no vale afuera. Aquí el enemigo está utilizando a alguien. Puede hacer y que usted esté predicando. Y como era de noche, y gloria al Señor. Y una parte baja de la plataforma y para arriba era un cerro. No vayan, que se vayan a subir arriba, dijo, y nos vayan a tirar pedradas, no digo. Y a los hermanos tuvieron miedo. Y le digo, no, confiando en Dios, no van a poder hacer nada. Hay que hacerle en la plataforma. Y entonces en eso estaba auspillando misericordia, Señor Tempia. Y la gente comenzaba, comenzaba, llegaron. Ya. Y después finalmente llegaron con la llave. No, dijeron, ya, ya soltó la llave. Gracias a Dios, gloria a Dios, dijimos. Hoy va a ser maravilloso, Señor. Y que te vamos a hacer afuera. Ya, ya no lo hacimos afuera, entramos adentro al local. Y se llenó de gente, por lo menos unas trescientas personas. Que ya no cabía la gente hasta en la puerta por ahí. Y ahí había un nazareno por primera vez. A ver, voy a mirar tus cosechas, ¿qué hacen? ¿A qué es lo que hacen esta gente? Y él estaba parado ahí en la puerta mirando. Ya, pero no se movía, pues. Gloria a Jesús. En el momento de orar por los enfermos, usted ni se imagina qué pasó. Los demonios que gritaban, uno por allá, otro por atrás, otro por al lado. Por el centro, cantidad de gente endemoniada. Fue un loquerío. Aleluya. Pero yo antes de orar, yo le dije, vamos a orar. Todos vamos a orar, le dije. Porque ahorita va a salir demonios. Y si usted no ora, esos demonios que va a salir de la persona que está orando. Y se va a meter en usted que no ora. Y el nazareno que estaba en la puerta, ese mentiroso. Cómo le asusta a la gente. ¿Qué va a salir? No va a salir nada. Yo no cierro mis ojos. Y él no cerró, ni oraba tampoco. Y entonces cuando comenzamos a orar, los demonios se manifestaron. Y él comenzó a ver visiones. Él estaba abierto a sus ojos. Dice que de la persona que gritaba el diablo, dice que salían unos animales monstruos. Salían unas garzas, unos gavilanes. Y se iban estirando las patas. Y él tenía que jugarse así. Al otro lado, al otro lado. Porque si no, lo agarraban de la cabeza. Y él asustaba haciéndose la jugada ahí en la puerta. Porque veía, pero cómo salían los demonios. Qué tremendo, ¿sí o no? Salían disparados, dice. Hasta serpientes salían, salían volando por la puerta. Y él casi se desmayaba de miedo. Termina, le llama a su primo, lo dice. No, no, ni te burles, cholo, de esta iglesia, lo dice. Acá está Dios. Dios, ande mí me ha pasado esto. Aleluya. Y nunca más fue a los nazarenos. Ya se convirtió. Ahora es colaborador. Es colaborador de la iglesia. Pero, ¿por qué se convirtió en esta iglesia? Porque él tuvo una experiencia por las señales. Y a Dios le dio una visión. Cómo salían los demonios. Disparados. Y ahí yo terminé la campaña. Regresé al lugar donde estaba dirigiendo. Después ya el Señor me atraí por acá. Y yo ya no sabía qué más pasó. Después de cinco años nos encontramos. Se acercó a saludarme con su griché en el pecho, con su saco. Un colaborador. Me dice, diácono, ¿me conocen? Bueno, no le digo, ¿quién será usted? No me conoce, me dice. Hermano, yo soy el que tuve experiencia en Jalcanungo. No le conté que los devorios salían de ese caso. Me llevaron la cabeza. Aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre. Tremendo, ¿sí o no? Ese es el evangelio. Acá los setenta regresaron con gozo. Dijeron, Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús le dice, ¿está bien? Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Así caen los demonios cuando hay un hombre de Dios, cuando el pueblo de Dios comienza a orar. El diablo se desespera. El diablo comienza a atormentarse. Y en muchas veces sale gritando por la boca de las personas. ¿Quién vive? Sigo leyendo. Verso diecinueve. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Usted cree o no cree? No, Dios. ¿Cree o no cree? No, Dios. Ese es el poder que Dios nos ha dado, güey. ¿Se da cuenta, no? Por eso le digo, en vez de estar lamentando, por ahí llorando, esté quejándose, póngase las manos de Dios, busque a Dios de corazón. ¡Aleluya! Dice, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones, sobre toda fuerza el enemigo, y nada os hará daño. ¿Qué cosa hay en los demonios? Hay serpientes. ¿Qué más hay? Escorpiones. Ese es lo que vio, pues, el amigo Nazareno, por no orar, por no obedecer. Él vio, dice, que serpientes salían volando por la puerta, escorpiones, gavilanes, dice, halcones. ¿Me entienden? Y le querían agarrar de la cabeza, dice, con las garras. Ahí pedían misericordia, Señor, ayúdame, eso me pasa por estar burlándome. Señor, perdóname, ¿quién vive? Sí, yo. A su nombre. Señor, ayúdame. Verso 20. Pero no os regocijáis que los espíritus os sujetan, sino regocijaos que vuestros nombres estén escritos en los celos. Pero tengan cuidado, ¿eh? Tengan cuidado, le dice. No se alegre mucho de lo que los demonios salen gritando, se sujetan. ¿Por qué? Porque eso lo hace Dios, pues, eso no lo hace el hombre. Regocijese, le dice, cuando vuestro nombre esté escrito en el libro de los cielos. Usted también que no visita, preocúpese, que su nombre esté escrito en el libro de los cielos. ¿Ya? Y cuando su nombre es escrito en el libro de los cielos. Aleluya. Cuando la persona se convierte al evangelio. Le dice, yo te acepto como mi único salvador. Ahí su nombre va a estar escrito en el libro de los cielos. Y esos son los que se salvan, ¿ve? Es lo que se salvan. De los impíos, ¿dónde está su nombre escrito? A ver, lea. ¿Quién puede leer? Jeremías 17, 13 creo que está. Aleluya. O Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados. Y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. De nuevo, repítelo. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados. Los que dejaron a Jehová, ¿dónde su nombre está escrito? En el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Amado hermano, amado visitante, no dejes a Dios. Puedes dejar cualquier cosa, puedes renunciar a cualquier cosa, pero no renuncies a Dios, porque le va a ir mal, ¿me entiendes? Vas a terminar mal. Dios, hablándole a Israel, le dijo, nación sin entendimiento, privada de entendimiento, ojalá fuese sabio y entendieras el fin de lo que te espera. Así le dijo al Señor, nación privada de entendimiento, le dijo, ojalá fuese sabio y supieras el fin de lo que te espera. Aleluya, ¿quién vive? Lamentablemente la gente por no tener entendimiento, no busca a Dios. Aleluya, mucha gente se va a terminar en el infierno, juntamente con Satanás, por no tener entendimiento. Por eso el día lunes le dije a los hermanos, aleluya, que hay que orar para que Dios nos dé entendimiento. Gloria a Jesús. El Señor dice, alávese, en que se debe alabar, en entenderme y conocerme. Dios quiere que la gente entienda la palabra de Dios y le conozca, entienda y le conozca. ¿Quién vive? Dios. Y a su nombre. Dios. Y a su nombre. Aleluya. Aleluya. Entonces el Señor acá le dice, no se regocijen tanto, que los demonios se sujetan. Dice, regocijaos, gloria a Jesús, que nuestro nombre está escrito en los cielos. Y lo que la persona que se salvan son los que su nombre está escrito en el libro de los cielos. Un día los libros van a ser abiertos, ya, y su nombre de cada cristiano va a aparecer en ese libro. Y le van a llamar por su nombre. Y le van a llamar por su nombre. ¿Me entienden? Por eso hay un himno que dice que se canta, cuando allá se pase lista, yo feliz a mi nombre responderé. Cuando allá se pase lista. Bendito sea Dios. Ese himno no se canta por cantar, no. Eso es real, así va a ser, así como se canta. Un día se va a pasar lista. ¿Me entienden? Y muchos van a querer escuchar su nombre, pero no va a aparecer. Aleluya. Es algo similar cuando hay examen en la universidad. Se van muchísimos alumnos, ¿sí o no? A veces se presentan tres mil, dos mil, quinientos. ¿Para cuántas vacantes? Para unas doscientas, trescientas vacantes. Y toda esa gente se va a dar examen, se van a postular. Terminan el examen, regresan cada uno a su lugar. Y están prendidos su radio a escuchar. Y el profesor o el rector de la universidad comienza a dar los resultados. ¿Sí o no? Dicen, los ingresantes a tal carrera, vamos suponiendo a la carrera de ingeniería. Y ahí los alumnos están atentos, escuchando. ¿Qué cosa? Su nombre. Cuando escuchan que su nombre apareció, se alegran, saltan, se abrazan con su familia. Ingresé la mamá, hijito, ingresaste, papá, hijito. Mis felicitaciones, qué felicidad. Vamos a hacer fiesta. Algunos hasta fiestas hacen. Ya. Después pasa, pasa, el resto sigue. Y hay muchos, muchos, ¿sí? Porque los que han ingresado son poquitos. Dice, el último ingresante dio el nombre y los otros no apareció su nombre. ¿Qué hacen los que no apareció su nombre? ¿Cómo se quedan los que no apareció su nombre, los que no escucharon? ¿Por qué no apareció su nombre? Porque no lograron ingresar. ¿Y qué hacen los que no ingresaron? Al llorar, al lamentar. Y algunos que se decepcionan totalmente hasta que quieren morir. Aleluya. ¿Y por qué unos ingresaron y los otros no ingresaron? ¿Quiénes ingresaron? Los que se prepararon, los que learon sus libros, estudiaron. Yo conozco a compañeros que estudiaban, gloria a Jesús, hasta tres, dos de la mañana se quedaban a leer sus libros. A las seis de la mañana estaban despiertos ya. Día y noche, ley y ley. Esos fueron los que ingresaron. Y hay gente que se le enviaban a la academia. Su papá lo enviaba a la academia. En vez de estudiar a la pelota, a las discotecas, con mujeres, con las enamoradas, ¿qué va a ingresar así? Pero quieren ingresar, lo viernes. Pero ¿cómo vas a ingresar así, burro, si no estudias? Si eso acá es así, acá en la tierra, ¿qué será el día cuando levante su iglesia a Dios? Y usted se haya quedado teniendo la posibilidad que tuvo también la invitación para ir a la vida eterna. Y usted no se preparó, no obedeció. La Biblia dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. Qué escalofriante será así o no, que usted se haya quedado estando en la iglesia. De repente usted era una persona que oraba, escuchaba el programa La Voz de Salud, pero se quedó, porque no estaba preparado. Hay que prepararse. Y cómo nos preparamos, leyendo la Biblia, orando, ayunando, tratando de congregarnos, obedeciendo al pastor, obedeciendo al dirigente. Así nos preparamos para ir a la vida eterna. Y este viernes va a haber una vigilia para prepararse. Se vienen a la vigilia, ¿cuántos saben que el viernes hay vigilia a las nueve de la noche? Levanten su mano. ¡Viva Dios! Aprovechando este mes que estamos en ayuno, ya se vienen para orar, ya, ¿quién vive? ¡Hijo! A su nombre. ¡Hijo! Entonces Dios ha dado potestad a sus hijos de hoyar serpientes, escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo. Segunda de Corintios, capítulo 10, capítulo 10, versos 13 en adelante. Aleluya, mira qué bonito leer la Biblia, ¿se dan cuenta o no? ¿Es lindo escudriñar las Escrituras o no? El salmista David dice, Tu palabra, oh Señor, es más dulce que la miel a mi paladar. Gloria a Jesús, la miel es dulce, ¿no? ¿A quién no le va a gustar? Si no le gusta la miel, usted es medio raro, oiga. Aleluya. Pero hay alguno que no le gusta, ¿ve? Bendito sea Dios, o sea, de mí se me gusta. Claro que la miel no se puede comer mucho, ¿sí o no? Por eso el Señor dice, come lo que te basta la miel y comelo, me diga. Pero más dulce que la miel es la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? Dicen, es que algunos no lo saborean, ¿ve? Saborealo, como dice Hugo Molano. ¿Quién vive? Ya. Segunda de Corintios, capítulo 10, versos 3. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Nosotros somos carne, ¿sí o no? Somos carne, ¿ve? Por eso que nos enfermamos, por eso que cuando nos trompezamos, ¿me entienden? Cualquier cosa te golpea tu cuerpo, duele o no duele. Somos carne, ¿ve? Dice, pero no luchamos según la carne. Ya, vivimos en la carne, pero no peleamos con la carne. Bendito sea Dios, ¿quién vive? Usted también no pelea carnalmente, ya, vive en la carne, pero no pelea carnalmente. Hay gente que son buenos peleando, pero en la carne. Un día me dijo uno por ahí, Diaco, no, me dijo, yo tengo 50 peleas. Me dio miedo, casi voy corriendo. 50 peleas, Diaco, no tengo, me dijo. Me estaba diciendo que es un buen peleador, güey. Cualquiera, ya, ¿quieres pelear y peleaba? Por ahí se iba, ¿quieres pelear y peleaba? Pero Dios no manda a pelear con la carne, güey. Aleluya, ¿quién vive? Cristo. Pues dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son las armas del cristiano? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Dios. El arma del cristiano es más poderosa que la bomba que tiene Estados Unidos. ¿Me entienden? Aleluya, es más poderosa que las armas que tiene el, ¿cómo se llama el de Rusia? Que Putin, el sejacta que tiene las mejores armas del mundo. Aleluya, ese no es nada, es polvo de la tierra. Aleluya, ¿quién vive? Cristo. Sus armas podrán hacer daño, si Dios lo permite, si no, nada. Con todos sus armas se mueren. ¿Me entienden? Aleluya. Otro que se jacta también de tener armas, ¿quién? Corea del Norte. Aleluya. Usted goce, se alegre, si usted tiene a Dios en su corazón. Si no tiene a Dios, usted es un pobre, miserable, desnudo, desventurado, dice la Biblia. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Dios. Dios. Verso 5. Bendito, bendito sea Dios. Escuche, lo repito, derribando argumentos y toda altivez que se levante, Dios nos ha dado poder, autoridad para derribar todo argumento que se levante en nuestra contra. Lo vamos a derribar en el nombre de Jesucristo, ya, y llevando, dice, el cautivo, el, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Me entienden? Dios quiera que usted también se ponga en las manos de Dios y comience a obedecer, pues, a Jesús. ¿Me entienden? Dios quiere que nosotros le conozcamos para obedecerle. ¿Quién vive? Cristo. Al expresidente Donald Trump. ¿Han querido matarlo, sí o no? ¿Sabe usted, no? Cuando está dando su mitin, aleluya, uno sube a la azotea y de ahí lo dispara. Y le ha querido dar en la hiel, en la cabeza, pero no lo pudieron matar porque Dios no lo permitió. ¿Me entienden? Cuando lo disparan, Él hace un movimiento en su cabeza y la vara, ¿qué cosa ha hecho? Lo ha perforeado la oreja y lo ha rasmillado su cara. Un milagro, Dios, ¿sí o no? Ahí usted está para que se dé cuenta. Él, segundamente, pensó, dijo, no, ahora me deshago el presidente, la mato. Pero no, no pudo matarlo. Y se fue con una arma justificada. ¿Me entienden, no? Mira que le apuntó bien, Él quería darle acá, en la hiel, sino que Él mueve la cabeza y no lo agarra la bala. Le perforea la oreja nomás, le lleva un pedazo de oreja y le ha rasmillado la cara. ¿Se da cuenta, no? ¿Quién la cuidó? Dios, pues, para que se dé cuenta. Que si Dios no quiere, no puede hacer nada. Y ha dado como seis disparos, creo, si no me equivoco. ¿Me entienden? Como seis disparos ha dado. Y, pero en ese momento, los que estaban allí, guardando a Donald Trump, gloria al Señor, me lo han abatido en segundos. Él murió. Ahora, ¿por qué no lo han matado a Donald Trump? Porque se acuerda de Dios, pues. Él, cuando ha salido del hospital, da una declaración a los periodistas que dicen, Dios me ha salvado, este es un milagro de Dios. Él da su declaración, es así. Mira, no es tan bruto, ¿eh? Porque la persona que se acuerda de Dios, el que invoca el nombre de Dios, ese no es bruto, es inteligente. Bruto aquella persona que niega la existencia de Dios. ¿Me entienden? Bruto aquella persona que no quiere reconocer que en lo alto hay un Dios poderoso que nos está vigilando. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Dios. ¿Se da cuenta, no? Cosa linda, maravillosa, ¿sí o no? Ya. Vamos a ver acá un caso, lo que el diablo lo tuvo a un hombre. ¿Cómo lo tenía? San Lucas capítulo 8. Aleluya. Para que usted conozca, ya conozca al diablo y usted también conozca a Dios. Estamos conociendo quién es el diablo y quién es Dios. ¿Quién es más poderoso? ¿Quién es más poderoso? Dios. Dios, pues el diablo es un pobre diablo, que tiene victoria con aquella persona que está sin Dios, pero con uno que está con Dios está derrotado. San Lucas capítulo 8, verso 26. El endemoniado gadareno dice, escuchen, aleluya. Dice, y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Pobre hombre. Ese hombre gadareno, ¿qué cosa estaba? Endemoniado, los demonios habían adentrado a su cuerpo. Dice, hacía mucho tiempo, no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Andaba desnudo. ¿Dónde se iba a morar? En los cementerios, en los sepulcros. Bendito sea Dios quien vive. ¿Se da cuenta lo que hace el diablo? Aleluya. En otra palabra, para que usted entienda, ese hombre estaba loco. Una persona que queda loco, ¿en dónde le gusta morar? Sale de la casa, se manda por la calle gritando. Se mete en los montes, ¿sí o no? Se va por las peñas, el loco hace eso. Y hay muchos locos que hasta se despojan de la ropa, andan desnudos. Y el loco puede estar sin comer y no se muere, ¿ya? El loco puede estar sin comer y no se muere. En una oportunidad me trajeron una joven para orarlo. Diez días sin comer nada. Y no lo podían dominarla. A tres, cuatro personas los arandeaba. ¿Me entienden? Bueno, como si fuera una panca, oiga, una fuerza que terrible que tuviera. No se dejaba orar. Loca, loca, gritaba totalmente. Si la soltaban, ella se mandaba corriendo sin saber para dónde. Toda la familia lo andaban con una soga. Ya, con una soga lo hacían llegar a la iglesia. Y ya lo hacían llegar pues fuera del culto. Ya las puertas estaban cerradas. Entonces le abrimos las puertas para hacer una oración. Y tenían que agarrarlo, ¿ve? Y lo agarraron y yo le oré, lo oré ahí. Después la familia la descuidan y lo soltaron. La mujer salió corriendo como una bala. La familia en su trascorriente. ¿Qué le van a agarrar corriendo y corrido como un venado? Diez días sin comer. Imagina, pero una fuerza. Yo sé que si usted no come diez días, usted se muere, oiga. Si no come diez días, ya no puede ni dar un paso. Tal vez estará acostado en su cama. Pero el diablo, oiga, cómo le da fuerza a la persona. ¿Quién vive? Ya. Yo le dije a la familia. Bueno, le dije, ya hay orado. Ahora hay que esperar en la voluntad de Dios, le dije. No me quedó decirle otra cosa. Le dije, tenga paciencia. Ya le hemos orado, Dios puede hacer algo. Y de ahí a más arriba, ya se han ido, lo han agarrado ya. La gente creo que por ahí los ayudó, lo agarraron. Lo han llevado al hotel. Lo que diez días que no comió, ni durmió, en esa noche durmió tranquilo. Se da cuenta, ¿no? En la mañana pidió algo de comer. Era un viernes por la noche. Sábado tempranito teníamos el culte jóvenes y para niños. Lo llevaron a la iglesia. Los hermanos que estuvieron ahí lo volvieron a orar. Pero ya no, ya no corría, sino que estaba sentado ahí en la banca. Claro que a veces ponía a gritar ahí, quería levantarse, pero luego se sentaba. Ya estaba liberado. Le hacieron una oración más. Llegó a su casa sana y curada. Se da cuenta, ¿quién vive? Es al Dios a quien le sirvo. No servimos a un Dios muerto. Servimos a un Dios vivo. Este hombre de la tierra de los gadarenos era igualito. Ya andaba en los sepulcros, no vestía ropa. ¿Qué más? Dice, verso 28. Este al ver a Jesús lanzó un gran grito. Y postrándose a sus pies exclamó a gran voz. ¿Qué tienes conmigo Jesús, hijo del Dios altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas, grillos. Pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los disiertos. ¿Habéis escuchado o no? Cuando ese hombre lo vio a Jesús, ¿qué pasó con el hombre? Cayó postrado a los pies de Jesús y comenzó a gritar y gritaba y gritaba por la boca de la persona. Y no solamente gritó, habló y dijo, ¿qué tienes conmigo, hijo del Dios altísimo? Te ruego que no me atormentes. ¿Quién estaba hablando? ¿Estaba hablando el hombre gadareno o estaba hablando el diablo? El diablo. Ya el diablo comenzó a ser atormentado. Porque el diablo se atormenta ante la presencia de Dios. ¿Se da cuenta quién vive? Cristo. A su nombre. Dios. Y si usted lee en San Mateo, en el capítulo 8, verso 28. El evangelista San Mateo, ahí habla, que lo ataban con cadenas. Acá también lo habla, escuche. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese el hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los disiertos. Sus familiares, la gente, lo agarraban al hombre para que no vaya al sepulcro. Lo amarraban con cadenas. ¿Cuántos conocen una cadena? Gloria a Dios. Esas cadenas, ¿para qué lo utilizan? A veces para amarrar un perro. Aleluya. O jalar de repente un carro. Son cadenas, que tiene resistencia. Entonces lo amarraban con cadenas. Pero el hombre que estaba endemoniado, ¿qué hacía las cadenas? Lo rompía. Se da cuenta, ¿quién vive? Cristo. Pero cuando Jesús la reprendió al demonio, le dijo, sal de ese hombre, déjale libre. El demonio comenzó a gritar. Oye, diablo, ¿y por qué no te vas corriendo ahora? Debías llevarle corriendo también al hombre. Debías salir venciendo como te amarraban con cadenas. ¿Por qué no romper las cadenas ahora? Porque el diablo no puede hacer nada, si Dios no lo permite. El hombre ya no podía correr. No es porque lo habían amarrado, no estaba libre. No lo habían puesto cadenas, estaba libre. Pero ya no podía correr, sino cayó de rodillas delante de Jesús. Porque Dios lo tenía bien atadito. ¿Quién vive? Cristo. Ahora, el que tenía que salir corriendo, ¿quién era? El diablo tenía que salir corriendo. ¿Se da cuenta qué lindo es ponerse en las manos de Dios? Escucha acá. Dice, verso 30. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Le dijo, legión. Porque muchos demonios habían entrado en él. En él, no solamente había entrado un demonio. Habían entrado muchos demonios, oiga. Por eso que ya no vestían ni ropa, güey. Hay gente también que ahora andan seme desnudos. Cuando yo lo veo, digo, esto tiene demonios. Y a veces digo, ¿cuántos demonios tendrá este hombre? ¿Cuántos demonios tendrá esta mujer? Están con demonios, güey. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. Porque solamente una persona endemoniada puede andar desnudo. Porque Dios condena la desnudez. Usted que viene a este lugar, no des lugar al diablo, vístete bien. No esté mostrando su desnudez. Hay mujeres que andan en seme de desnudas, mostrando el ombligo, mostrando las piernas. Aleluya. ¿Para qué andas así? No permitas que el diablo le engañe, ya. Ande bien vestido. El hombre, la mujer que conoce a Dios, anda bien vestido, tapa bien su cuerpo. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. Porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Conmigo no están los demonios, conmigo está Jesús, conmigo está la presencia del Espíritu Santo. Y a Dios se le agrada que andemos bien vestidos. Cuando Adán y Eva pegaron, la Biblia dice que se vieron desnudos. Aleluya. Y como tuvieron vergüenza, fueron dentro de los árboles, se escondieron. Y cuando Dios le llamó, le dijo, ¿dónde están? Ellos estaban escondidos. Aleluya. Y Dios le dijo, ¿por qué se han escondido? Ellos dijeron, porque tenemos vergüenza, estamos desnudos. Y que hizo Dios, les cosió túnicas de pieles de animales y los vistió. Porque a Dios no le agrada pues que andemos desnudos, sino que la gente ahora se ha vuelto tan ciega, en otra palabra, tan sin vergüenza, que ya no tiene vergüenza en nada. Andan desnudos, mostrando su desnudez. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Amén. Amén. Ya. Entonces, verso 31. Le rogaban los que los mandase, que no les mandase ir al abismo. Había un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en los, entrar en ellos y los dio permiso. ¿A dónde el Señor los mandaba que vayan? Al abismo, al infierno, porque es su lugar de los demonios. Pero los demonios que dijeron, no nos mandes ahí, no nos eches ahí. Danos permiso para entrar en el hato de cerdos. Había como dos mil cerdos ahí que estaban paseando y Jesús le dijo, váyase a los cerdos. Si usted sigue leyendo la Biblia, ¿qué cosa hizo con los cerdos? Se alocaron los cerdos. Corrieron como locos los cerdos y se mandaron por un despeñadero al mar y ahí murieron. Eso es lo que hace el diablo, pues, matar, hurtar y destruir. A los cerdos lo mató en segundos. Entraron los cerdos, los cerdos se mandaron de cabeza al mar y se mataron. Mató al diablo, dos mil cerdos. Al hombre, ¿por qué no lo mató? Porque Dios no lo había permitido. Solamente lo atormentaron, pero no pudieron matarlo porque Dios quería hacer algo con ellos. ¿Me entienden? Pero a los cerdos sí los mató. Ahora, salido los demonios del hombre, usted piensa, ¿cómo quedó el hombre? La Biblia dice, si usted sigue leyendo, quedó en su juicio cabal. Se vistió su ropa. Lee la Biblia ahí. Vamos a leerla. Escucha acá. Aleluya. ¿Quién vive? Dios. A su nombre. Verso 35 Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios sentado en los pies de Jesús vestido en su juicio cabal y tuvieron miedo. ¿Cómo quedó el hombre? Cuando fue libertado en su juicio cabal se sentó a los pies de Jesús y estaba vestido su ropa. ¿Se da cuenta? Antes que tenga un encuentro con Jesús, no era así. Se iba desnudo a morar en los sepulcros ahí. Mira lo que hace el diablo. ¿Quién vive? Dios. Pero la gente no le conoce. Y hay gente y hay predicadores que dicen los de la iglesia la cosecha cada momento están sale demonio, sale demonio. A cada momento están que hablan del diablo. sí, es verdad. Para echarle fuera porque el diablo es el que le engaña a la gente. sino que a ti te parece mal porque tú estás lleno de demonios. Aleluya. ¿Quién vive? Sí, sí, sí. Y como estás lleno de demonios el demonio viene a ser tu amigo y ¿qué vas a hablar mal de tu amigo? De lo contrario lo vas a defender pues tu amigo ¿Quién vive? Sí, sí. Pero el diablo no es mi amigo es mi enemigo y mi lucha es contra Satanás y tengo que hablar de mi enemigo para que usted la conozca y hay que echarle fuera en el nombre de Jesús. Aplauso contento para Cristo. Aplauso contento para Jesús. Aleluya. Verso 39 escuche Verso 39 Jesús le dijo vuélvete a tu casa y cuenta cuán gran cosa ha hecho Dios contigo y el que y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él ya el hombre que fue liberado quería andar con Jesús ya no quería apartarse de Jesús Jesús subió una barca y el hombre también quería subirse ahí y Jesús no lo permitió le dijo no, no tú tienes que regresar a tu casa ya gloria a Dios quien vive tienes que regresar a tu casa hay que ser responsable con nuestra casa ya ese hombre había abandonado su casa entonces le dice regresa a tu casa y cuéntale cuán gran grandes cosas ha hecho Dios Dios contigo hay que testificar hay que hablar hay que dar testimonio de lo que Dios hace con cada uno de nosotros yo sé que los hermanos miembros de acá cuántas experiencias tendrán con Dios porque todos los que vienen acá tienen experiencias con Dios y esas experiencias hay que contarle hay que hablar a otra persona es lo que Dios se agrada quien vive pero hay gente que se avergüenza no quieren hablar de Dios hay que hablar por ejemplo si usted se sanó es para que usted dé testimonio ¿me entienden? en todo lugar Cristo me sanó en la iglesia pentecostal acosecha ¿por qué no dice así? ¿me entienden? aquí cuántos se han sanado paralíticos que se han levantado y han caminado cojos que han sido sanados mudos que han hablado muertos que han resucitado aleluya cuenten testifiquen gloria a Dios quien vive dice vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y lo que Dios hizo con el hombre es algo maravilloso algo grande ¿sí o no? o fue una cosa pequeña ah fue un grande milagro un milagro chiquito un tremendo milagro claro ¿quién podía hacer eso? nadie el doctor no podía sanarla ¿quién vive? y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y él no se fue solamente a su casa a dar testimonio por si acaso por toda la ciudad se fue a dar testimonio de cuán grandes cosas Dios ha hecho con él aleluya ¿quién vive? ¿quién vive? y por qué Jesús hacía aquellas maravillas la Biblia dice porque él andaba haciendo solamente bienes porque Dios porque Dios lo ungió con su poder y este anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él lea Hechos 10 38 ve rapidito ¿quién puede leer? a ver por qué Jesús hacía estas cosas estos milagros aleluya hay quien quiere leer denle el micrófono por ahí al profesor Abel como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él ¿qué cosa tenía el Señor Jesús? la unción del Espíritu Santo ya él no tenía una espada él no tenía un revólver él no andaba armado con un fusil no él tenía el armamento de Dios su Padre la llenura del Espíritu Santo y ese Espíritu Santo también Dios nos ha prometido darnos a nosotros ¿usted cree que Dios nos ha prometido ungirnos con su Espíritu Santo o no? ya lo vamos a leer dice acá como Dios como Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús Nazaret y este anduvo haciendo bienes Jesús nunca hizo lo malo usted también que viene de este lugar no haga lo malo haga solamente bienes Jesús anduvo solamente bienes y el que conoce a Dios debe ander como él anduvo los hermanos anden con entendimiento ya den buen testimonio por ahí hoy día me están dando quejas de una hermana por ahí que anda de arriba abajo con el cuñado eso está mal y que andan de lado a lado con el cuñado y los dos son miembros y para mí con su esposo creo que anda la hermana pero con el cuñado andase esa mujer no conoce a Dios ande de lado a lado con su marido o con su mujer pero no andes con el cuñado o con la cuñada el diablo te va a engañar tarde o que temprano o eres Herodes bueno si eres Herodes no hay problema porque a Herodes le gustaba con la cuñada si o no ah y porque le gustaba porque le gustaba andar con la cuñada porque ya sabes lo que hacía adulteraba y el hermano de Herodes no sabía de repente decía mi hermanito lo cuida mi mujer si la está cuidando que a mi ve se estaba acostando cogel corrija si ya yo gracias a dios nunca me andaba me gustaba andar con las cuñadas ni estar conversando a solas con las cuñadas no aleluya me entiende el cristiano debe ser luz luz la gente nos mira y la gente habla de acuerdo lo que ve si ande y me ven andando con la cuñada que va a decir la gente que va a decir la gente que soy un siervo de dios no van a decir otra cosa quien vive tenga cuidado hermano joven ya no andes con la cuñada déjale que ande con su esposo aleluya así me ando quejas hoy día no ya cuando dice se van por todo lugar por bambamarca se van lo andan en la moto taxi no se que en el carro no se que y se van los dos bajan del del carro los dos creo por ahí pero es su esposo es su cuñado y el otro por ahí tranquilo bien camino que te haciendo aleluya bendito sea Dios quien vive ya ese no tener entendimiento ese es el fruto de una persona que no tiene entendimiento ojalá se corrija ya este que le estoy hablando del galareno no ah ah del Señor Jesús ya que andaba solamente haciendo bien eso ya él no hizo lo malo él andaba en el temor a Dios cuando era niño vivía sujeto a sus a sus padres te también sujetes a su padre y a su mamá así tenga 30 40 años sujeta te respeta a tus padres porque es el quinto mandamiento y es compromesa quien vive algunos llegan a ser jóvenes ya piensan que por son jóvenes ya no debe respetar a sus padres te equivocaste si usted no respeta el diablo también le está engañando no así tenga 60 70 años si usted tiene a su padre amelo respételo sujétese quien vive a su nombre también sujeten a su dirigente sujétese al pastor entonces Jesús cuando era niño vivía sujeto a sus padres cuando él tuvo una edad de 30 años dice la biblia que fue al río jordán para ser bautizado por juan el bautista hasta ahí usted lee la biblia él no hizo ningún milagro ninguna señal trabajaba con sus manos en la carpintería en la chacra pero no hizo ningún milagro cuando comenzó a milagros hacer milagros cuando él primero se bautiza ya y se bautizó en un río aproximadamente cuando él tenía la edad de 30 años una vez que se bautiza el espíritu santo lo lleva al desierto para que ayune 40 días y 40 noches ya sepa eso el espíritu santo toma jesús después del bautismo lo lleva al desierto para que ayune 40 días y 40 noches en esos 40 días y 40 noches de ayuno él se llena del espíritu santo y cuando él regresa gloria a Jesús regresa a predicar el evangelio ahí comienza a predicar el evangelio y cuando él está predicando los demonios salían gritando por la boca de las personas y la gente se admiraba decían quién es este mira cómo predica de dónde tiene esa doctrina no es su madre maría su padre no es José el carpintero sus hermanos no son José Jacob Simón el otro como Simón Judas sus hermanos no están con nosotros de dónde tiene esta sabiduría la gente se quedaba mirada y los demonios gritaban y decían tú eres el hijo del Dios altísimo que a mí ve y Jesús dijo ejemplos he dado así como y he hecho también vosotros hagáis prepárese porque no se bautizan el día de hoy usted debe entregar su vida a Jesús y el 22 de septiembre usted debe bautizarse hay bautismo haga la voluntad de Dios y le va a ir bien no hace la voluntad de Dios yo quiero decirle claramente que mal te va a ir mal y no se queje si le va mal le va mal a la gente porque hace mal la gente no le va bien porque no hace la voluntad de Dios al que hace la voluntad de Dios le va bien que a mí ve a su nombre y a su nombre entonces Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús porque Jesús trató de hacer la voluntad de Dios y nosotros también tratamos de hacer la voluntad de Dios para terminar Hechos 5 32 ¿a quién puede leer? Hechos 5 32 Hechos capítulo 5 verso 32 Aleluya ¿quién puede leer? La hermana Liliana Lea y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo el cual ha dado Dios a los que le obedecen Amén bien claro ¿a quién Dios da el Espíritu Santo? al desobediente al pecador a los que le obedecen y cuántos quisieran tener el Espíritu Santo de Dios yo quiero el Espíritu Santo Aleluya yo quiero el Espíritu Santo pero tienen que obedecer si el Señor me dice conviértete yo me convierto bautízate me bautizo ayuna hago ayuno ora hago oración lee la Biblia trate de leer la Biblia y usted se va a llenar del Espíritu Santo y es el Espíritu Santo que se va a mover en la persona horas por un enfermo Dios va a sanar al enfermo mira esta semana me han contado un testimonio maravilloso dicen que un día lunes un hermano ha estado aquí en la doctrina ha salido de la doctrina dice a la plaza agropecuaria ha comprado sus sus ganados sus vacas y han comprado su ganado y lo han subido a un camión ya pero ahí en ese camión no solamente llevaba él su ganado sino que llevaban otras cuantas personas señor como cuatro personas más con el hermano eran cinco ya y dicen que por arriba se ha volteado el el camión se ha volteado el camión se ha muerto algunos animales uno los animales lo agarraba uno encima lo aplastó todo su barriga columna lo tienen en el hospital ya moribundo ya tienen con con sueros con mangueras ahí no sé si señor le dará vida o morirá pero está en las últimas los otros dos compañeros este también están hospitalizados uno ha muerto ahí nomás y el hermano nada nada el miembro que es de la iglesia que estaba el lunes nada un pequeño rasmillón creo que en su brazo pues nada a él no lo tocó nada ¿quién la cuidó? el mismo Dios que lo cuidó al Donald Trump también lo cuidó al hermano ¿me entienden? ese Dios que servimos y ahí ha llegado la policía ha llegado las ambulancias doctores creo que auxiliar y lo han han subido para la ambulancia y al hermano también no hay que llevarte al hospital para que te que te dan también ante ti tu tratamiento debe estar ofendido y el hermano dijo no yo mismo estoy sano pero que raro ante mí no me duele nada le dijo porque yo soy hijo de Dios soy miembro de la iglesia pentecostal acosecha que lindo que lindo ser miembro de la iglesia de la cosecha pero se ve un hermano que está firme porque con un desobediente Dios no hace eso ahora el otro que está en el hospital su familiar ha venido acá a pedir oración y el hermano me dice ya cuando dice no habla nada nada está como un vegetal está vivo porque respira pero está inconsciente y el familiar ha dicho pero su hermano de la cosecha también se ha rodado ahí ha estado con mi esposo y no le ha tocado nada y hermano y no es la primera vez dos veces se ruedan y los demás se accidentan y a él no le pasa nada son dos veces puede ser una vez puede ser una casualidad por algo pero no son dos veces que se rueda el carro y al hermano no lo hace nada y los otros terminan accidentados que a mí ve a su nombre entonces Dios dice Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen obedezca usted también para que le vaya bien y Dios le va a llenar de su poder de su bendición y se va a cumplir lo que dice la palabra Dios si Dios es con vosotros quien contra nosotros que Dios lo bendiga póngase de pie aleluya bendito sea el Señor tremendo si o no aleluya si yo le comienzo a contar las cosas que Dios hace aleluya nos pasaríamos día tras día contando las maravillas del Señor y no terminaríamos levante su mano día junto conmigo gloria 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 tú eres el mismo Dios de ayer de hoy por los siglos de los siglos Señor gloria 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 Dios bendito Dios ayúdame 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 Señor aumenta mi fe aumenta mi fe aumenta mi fe en el nombre de Jesús acto reprendo al diablo hecho fuera lo demonio nombre de Jesús salga salga gloria 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 gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo de Dios Amén ¿Cuántos gustan de Dios? ¿Cuántos aman a Dios? Aleluya si usted ama a Dios entregue su vida a Jesús el Señor dice en su palabra más a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios Aleluya bendito sea Dios más a todos los que le recibieron Dios los dio potestad de ser hechos hijos de Dios yo quiero hacer una oración por usted que nos visita yo quiero orar para que usted se convierta a Jesucristo para que acepte a Jesús como su único salvador ¿Cuántos quisieran aceptarle a Jesús como su salvador? levante su mano alguien quiere aceptar a Cristo como su salvador no, levanta tu mano no te avergüenzas levanta tu mano bien alto Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga por allá Dios le bendiga por acá las mujeres Dios le bendiga Dios le bendiga ya voy a orar por todos ya voy a orar por todos va a repetir las mismas palabras que yo voy a orar usted la repite ya voy a orar por todos para que Dios nos perdone nuestros pecados ya aleluya levante su mano diga juntos conmigo Señor Jesús yo creo de todo mi corazón que tú eres el Hijo de Dios tú veniste a este mundo para darnos vida y vida eterna Señor Jesús te confieso con mis labios que tú eres mi salvador Señor Jesús perdóname todos mis pecados todas mis ofensas todas mis transgresiones perdóname Señor lávame mi cuerpo mi alma mi espíritu tu palabra dice esparceré agua limpia sobre vosotros y os limpiaré de todas vuestras inundicias de todos vuestros ídolos os limpiaré os daré un corazón nuevo y os daré un espíritu nuevo y seréis a mí por pueblo y os seré a vosotros por Dios gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo confirma la bendición gracias mi Dios amén amén Jesús digan gloria a Dios gloria a Dios aplauso contento para Jesús aleluya